Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy martes 14 de febrero, son casi las 8 y media y de momento los futuros del CAC, del DAX, del Eurostox, del IBEX apuntan a una apertura pues ligeramente bajista, poca cosa. Los futuros americanos en el Globex, pues lo mismo, bajan alrededor del 0,1%, no es demasiado importante. En las divisas no se notan demasiados cambios, en todo caso por destacar que el yen vuelve a recuperar alguna posición, euro contra yen baja 0,10%, dólar contra yen baja 0,24%, los bonos al alza con el boom subiendo 21 puntos y en las materias primas pues tenemos al oro que recupera un poco subiendo 0,23% hasta los 1.228,60 y un petróleo pues prácticamente plano en la cota de los 52,92. No termina el petróleo de subir porque ayer se dio pues un dato de producción de petróleo no convencional en Estados Unidos pues al mayor nivel en varios años. Con esta subida de precios pues está otra vez esa producción subiendo y está paliando pues en gran medida o en parte pues la bajada de producción que sí que lleva entre manos la OPEP. En sectoriales el único que tiene posiciones es el bancario que lo tienen aquí que está cayendo 0,17%. Una corrección normal, lo más importante sigue siendo que Estados Unidos sin manos fuertes, eso sí, esto lo están haciendo las manos débiles, sigue subiendo, está en tendencia alcista total y absoluta, lenta, con rangos muy pequeños pero en tendencia alcista. Ayer otra vez pues volvieron a ponderar los mismos factores de siempre, esa promesa de fenomenal bajada de impuestos de Trump y también por los resultados empresariales pues que no están siendo, tampoco es que sea la campaña del siglo de resultados, pero bueno pues no están mal. A destacar que pesó mucho también el hecho de que Apple, el gigante de los gigantes, pues cerrara en máximos históricos por primera vez desde febrero del 2015 y ya saben que es un valor que pesa muchísimo. Hoy hemos tenido datos en China importantes, hemos tenido IPC, ha subido al mayor ritmo mensual desde el año 2014 y PPI, es decir, índice de precios a la producción que sube también al mayor ritmo desde el año 2011. Hoy el mercado va a estar bastante atento al discurso de Yellen, es un discurso programado que se hace ante la Cámara, ante el Senado en concreto, donde hablará de la situación económica, puede decir cualquier cosa que pueda producir volatilidad, con lo cual pues muchos operadores estarán atentos por lo que pueda pasar a las 4, repito, ahí sobre todo son las divisas las que más suelen reaccionar. Tenemos que hablar también de la caída del Nikkei, menos 1,13%, no debe provocar demasiada alarma, porque se ha debido sobre todo, bueno primero porque el Yellen ha recuperado alguna posición y eso siempre le afecta, pero sobre todo por el desplome de Toshiba que ha caído 8,1% nada menos tras dar malos resultados, con lo cual pues es una bajada un tanto aislada y que no es un síntoma de que el resto de bolsas puedan estar también en plena corrección. Por último, bueno hay muchos resultados empresariales en Europa y así a bote pronto pues el más destacado es el de Credit Suisse, Credit Suisse ha dado pérdidas mayor de lo esperado, pero ahora mismo está subiendo en preapertura algo más del 1%, ya saben que las lecturas de los resultados, sobre todo las de los bancos, pues dependen de muchos factores y algo habrán visto por ahí que les parece mejor, puede ser que algunas declaraciones, optimistas sobre previsiones y demás. También Heidelberg-Zemen ha publicado resultados y está bajando ahora mismo en preapertura 2,5%. Desde el punto de vista técnico, pues aquí tenemos el Eurostox que ha recuperado bastante, siguiendo la estela de Estados Unidos, pero sigue aún dentro del movimiento lateral. Gracias y hasta luego.